Nos conversamos con José Candelita Iglesias, uno de los mejores torpederos del presente y uno de los mejores de la historia del béisbol cubano. A él le preguntamos, ¿cómo se prepara en la actualidad? En mi cuerpo, en mi cuerpo. Mantener el peso, súper importante, especialmente para mi posición. Mantenerme movible, rápido y obviamente el bate y el guante siempre están ahí. Bueno, no sé, me da la impresión de que tengo más fuerte que en años anteriores, ¿no? Me siento bien, me siento bien, me siento entrando en la mejor etapa de mi carrera, ¿no? 28 acabo de cumplir, me siento joven, me siento fuerte, me siento con experiencia. ¿Qué representa para ti jugar al lado de Miguel Cabrera, de Víctor, de otras estrellas grandes como ha tenido Detroit, también el picheo durante los últimos años? Bueno, he tenido privilegio, ¿no? Privilegio de, como tú bien dices, de jugar al lado de Miguel, de compartir ideas de béisbol, de estar ahí, ¿no? Cinco años ya llevamos juntos con Víctor. He tenido la posibilidad de jugar con Tori Jonte, Print Fit al principio de mi carrera con Davioti, Pedroia. He sido una persona bendecida, ¿no? De tener a ese tipo de talento a mi lado y poder aprender de ello. Creo que eso me ha ayudado mucho a estar donde estoy y a llegar a, si Dios quiere, a donde voy a llegar. Solo con mirar, tú miras a Miguel bateando y aprende. Solo con mirarlo. La perfección del bateo es algo natural que nació con él, que Dios lo bendiga. Y pues todo lo demás, nosotros siempre estamos pendientes ahí a ver cómo él hace sus cosas y todo, porque es verdad que es algo especial. Y dos rápidas para finalizar. Los orioles confirmaron que Manny Machado jugará en el campo corto la próxima temporada y las grandes ligas probarán el entrenamiento de primavera y en el juego de las estrellas colocar un corredor en segunda al abrir cada inning de los extra inning. Lo que se busca es decir a los juegos maratónicos, chirrín, chirrán.